Y también ya vimos que sí podemos participar en todos los niveles de trabajo en nuestras organizaciones, porque ya hay compañeras que están participando en las juntas de bien gobiernos y los municipios autónomos. También hay compañeras que participan en la comisión agraria. Hay compañeras que trabajan en el sistema de salud zapatista y en el sistema de educación autónomo. También hay compañeras que trabajan en este trabajo. También las compañeras bases de apoyo participan en las oficinas de vigilancia de las juntas de bien gobierno. También hay compañeras que participan en las oficinas de información. También nos sentimos muy orgullosos de que sí podemos participar en los políticos, en los militares. Porque ya hay compañeras que están participando en insurgentes, pero algunos ya ocupan grados militares como mayores, capitanas, tenientes y subtenientes e insurgentes. Por estas razones, nosotras las mujeres seguiremos luchando por nuestros derechos. Exigimos al mal gobierno que nos respeten como mujeres indígenas y no indígenas. Los pedimos también a todos los hombres que nos den la libertad, que conocen nuestros derechos como mujeres. Esto fue toda nuestra palabra. Esperamos que hayan entendido, porque todas las mujeres sí tenemos derechos de hacer todo el trabajo, porque no solo los hombres que sí pueden participar, también nosotras podemos hacer todo el trabajo. Por eso hay que seguir luchando, organizando más. Híberto, espero mis palabras. Gracias. Escuchamos las palabras de las compañeras de Caracol 3. A continuación vamos a escucharle las palabras a las compañeras a las compañeras de Caracol 4. La compañera Luvia, Jacinta, Gabriela y Esmeralda. Hermanos y hermanas, buenas tardes a todos. Me da un gusto estar con ustedes para compartir y aprender de ustedes. Mi nombre es Luvia, mi cargo es Comité del CRI, vengo del Caracol 4, corbellino de nuestras palabras. Van a compartir cómo nosotros sufrimos antes. Nosotros sufrimos como antes que no éramos zapatistas, pero fue muy triste nuestra historia. Por eso sentimos rabia. ¿Por qué? Porque los poderosos no nos tomaban en cuenta como compañeras. Por eso, hermanas y hermanos, luchemos para que seamos libres. Gracias a la EZLN, resentimos la fuerza de ellos para seguir adelante. No nos rendimos como compañeras. Como mencionaron los demás caracoles, que somos libres para agarrar cargo, para agarrar todas las comisiones que componen todos los municipios, como salud, educación, producción, derechos humanos, honor y justicia. responsable, responsable, regional y comité del CRI. Participamos también como mujeres en la Junta del Buen Gobierno, en la información también. Pero sí, hermanos y hermanas, sí sentimos la gran fuerza del EZLN, porque siempre ha dado sus vidas a los demás compañeras. Por eso, hermanos, luchemos juntos para seguir adelante. No nos brindamos que vea el poderoso, que no solamente él puede, como nos decían antes, que solo los hombres valen. No, también nosotros como compañeras. Eso sería todo en mi palabra, compañeros y compañeras. Ánimo de nuestra lucha.